El Real Madrid se coronó campeón del Mundial de Clubes por tercera ocasión consecutiva, tras derrotar por 4-1 al equipo local Alain en la final en Abu Dhabi, con sorprendentes remates de distancia en el primer y segundo tiempo de los mediocampistas Luka Modric y Marcos Llorente. Modric, que recientemente ganó el Balón de Oro, abrió el marcador a los 14 minutos desde un remate fuera del área después de que el Alain perdió dos oportunidades al comienzo del encuentro. El mediocampista Marcos Llorente dobló la cuenta para el campeón europeo a los 60 minutos con un soberbio remate de volea desde fuera del área. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, anotó el tercer gol para su equipo con un poderoso cabezazo tras un tiro de esquina. Poco después, el Alain que derrotó al campeón sudamericano River Plate en semifinales marcó un gol de consuelo mediante el defensor japonés Sukasa Siotani. El reserva del Real Madrid, Vinicius Junior, anotó el cuarto tanto de su equipo casi al final del partido con un remate que el defensor Jaya Nader desvió hacia su propia red. Punto. El Real Madrid ha ganado las últimas tres ediciones del torneo y también levantó el trofeo en 2014 y superó al Barcelona como el equipo que ha ganado más veces el certamen. ¡Suscríbete al canal!